Ha llegado el momento de decirle adiós, de ver cómo echaba a volar el chaval al que mi pobre Olivia y yo habíamos dedicado. Bueno, la película que he seleccionado se llama El milagro de Petinto. Es una comedia española que tiene como protagonista a una pareja, a un matrimonio, que es el nombre de él, no me acuerdo, de Petinto, y de ella sí, es Olivia. Petinto, dime una cosa, es verdad eso que dicen, que el sol es colorado, colorado y redondo, como una pelota. Yo era feliz a su lado, pero cada vez eran más graves mis sospechas de que esta chica no veía bien. Que es una mujer que es ciega, que recién se conocen con este Petinto en la primaria, y desde chiquitos ellos querían formar una familia, anhelaban tener una familia muy numerosa. Cuando me refiero a numerosa, muy numerosa, muchas. Deseábamos hijos como nada en el mundo. Estos dos anhelaban tener una familia, y hay algo muy particular, que yo creo que la tienen que ver para darse cuenta, o por lo menos ver la escena del tararí, tararí. Noche tras noche, día tras día, en el despachito de la fábrica, fines de semana, y hasta en el aniversario de la muerte de mi padre. De esto, como ellos pensaban que se hacían los niños, con los tirantes del pantalón. Debo haber repartido alguna que otra hostia más. Yo no sé en qué habíamos ofendido a San Nicolás para merecer un castigo así. Lo que pasa es que es una película que por ahí la trama no es lo más interesante en sí, es una trama muy simple. Es más, creo que no me acuerdo ni siquiera el final de la película, así como marcada. Es una película que tiene humor todo el tiempo. Es muy absurdo, por ejemplo, desde... Bueno, ahora sigo contando un poco la trama, aparecen hasta el resto. Mira, de golpe en la película toma a un hilo irrespirado cuando aparece un Fiat 600 cortado a la mitad coupé, que es la nave espacial de dos enanitos, que son los marcianos. Bueno, ahí la película se va al carajo. ¿Qué? ¿En Mónica de Jugadita? Bueno... Pues nada. Abuelo, abuela, padre, madre y niñita. Familia de esquimales. No te emociones. Chino, china, chinito. Negro, negrito. Full de negros chinos. Venga, levantando el capabentro. En un principio desconfiado, un toque del humor, hasta que, bueno, me vi atrapado en esta historia que no sabés cómo desencadena. Son personajes que son muy distintos todos. Entonces, cuando me la presentan en esta película, yo quedé anonada. Hijo mío, recuerda siempre eso. Un petinto siempre mira hacia arriba, con optimismo. Este clásico, pero atrevido. Y sobre todo, un petinto viaja con su... Y en un momento, Joselito, que es el niño que ellos tanto pidieron a San Nicolás, que es el de la cigüeña, no sé qué es. Llega Joselito y es el que le destapa, el que le saque el vacío a Olivia. Que ese vacío se lo probaba obviamente en la castidad, en la virginidad que yo tenía. Gracias a Joselito, que tienen sexo, se libera, se libera del vacío. Es tanta la felicidad en esa escena que aparece en un campo primaveral, muy floral. Esto pasa en menos de un minuto. Esa secuencia es fantástica para el humor, porque es todo el tiempo. Es una película que te eleva y te baja, y te vuelve a elevar, y te baja hasta hay momentos de tristeza. Entonces, si el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo también es Dios, ¿cuántos dioses hay en el cielo? ¿Petinto? Tres, dos, uno... ¡Niño! ¡Niño! Y una película que recomiendo muchísimo, para aquel que no la ha visto, que la vea, que se va a cagar de risa. ¿Se puede decir cagar de risa ese director? Donde conocí a la mujer que mi proyecto...